Vamos a hablar de ballet clásico y ¿cuánto cuesta sostener un ballet clásico en algunas de las provincias de la Argentina? ¿Cuánto cuesta llegar aquí a algunos de los lugares que tienen escenarios privilegiados? Cada provincia los tiene por supuesto, pero el Teatro Coliseo Podestá de La Plata es hermoso para cualquier artista. Y allí nos cuenta, nos cuenta entonces Cintia Mancilla, sobre el gran trabajo que están haciendo con el ballet clásico de la provincia de Misiones. Y es un ballet que necesita el apoyo de todas y todos, por eso lanzaron una campaña, un cafecito, la campaña a través del crowdfunding, para llegar a esa presentación. Están invitados a ser parte del Teatro Coliseo Podestá de La Plata en este año 2022. El año pasado nosotros recibimos una invitación de un evento que se hace todos los años en La Plata. Y bueno, la verdad que nos sorprendió que nos hayan invitado, porque al ser un ballet, digamos, como te había comentado, que es un ballet no 100% profesional, sino que es amateur, porque ellos no reciben, o sea, no perciben un sueldo. Pero el nivel que estamos teniendo es bastante alto, entonces, bueno, nos invitaron y representamos a Misiones, recibimos un reconocimiento en La Plata, que eso fue muy importante. Y este año nos vuelven a convocar otra vez, esta vez para bailar en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata. Estamos muy emocionados porque realmente, para los chicos, que la mayoría de ellos son chicos que son de bajos recursos, o sea, la mayoría no cuentan con, digamos, con el solvento económico como para poder realizar una carrera como implica lo que es la de bailarín clásico, ¿no? ¿Y qué les pasa con la danza? ¿Qué es lo que les moviliza más? Ellos entran al salón de danza y ese es el lugar de felicidad, o sea, muchos tienen por ahí problemas, obviamente, en sus casas o tienen cuestiones familiares. Y ese es su lugar de felicidad plena, o sea, de plenitud. Ellos entran, se ponen a bailar y ya cambia, cambia todo. Cintia, ¿cómo es el acontecimiento en La Plata? ¿Cuándo va a ser? Esto va a ser el 22 de septiembre. Es una función donde nos invitaron, es una gala, así que somos como compañía invitada, vamos a ir. Y bueno, a raíz de eso es que estamos haciendo una campaña de donaciones. Un cafecito. Un cafecito. Tienen que entrar a la aplicación, que es cafecito.app, y ahí van a buscar Cintia Mansilla Ballet, y ahí pueden colaborar con todos los cafecitos que quieran, así que esperamos que colaboren y bueno, y a seguir apostando a la danza y al arte que es lo que nos va a salvar.